Gran parte de La Habana está inundada. Las violentas ráfagas del huracán Irma se abatieron durante la noche del sábado sobre la capital cubana y sus dos millones de habitantes, con vientos que por momentos alcanzaron más de 150 kilómetros por hora. El huracán provocó además un avance sin precedentes del agua sobre el famoso malecón, la avenida que transcurre paralela al mar. En 49 años que he ido viviendo aquí, primer vez. Siempre ha habido un poco de penetración del mar y eso, pero nunca ha llegado así a este límite, así a este fenómeno. Esto va a ser catastrófico porque muchos edificios aquí no están preparados para tener un diluvio de agua como este. Las autoridades informaron sobre numerosas caídas de árboles y ramas, así como daños a la red eléctrica. El domingo se cortaron la energía, el sistema de distribución de agua y la red telefónica en la mayoría de los barrios. No se han reportado víctimas y aún no se ha brindado una cifra de daños materiales.